hola que tal amigos de youtube nos vemos nuevamente hoy les voy a hablar sobre el televisor el IC4 OLED las filtraciones recientes sobre el televisor han generado entusiasmo lo que sugiere que se unirá a la fila de los mejores televisores para jugadores tras estas relevaciones los compradores potenciales sienten cada vez más curiosidad por la fecha de lanzamiento de este espectacular televisor el IC4 OLED aprovechando el gran éxito de su predecesor en el IC3 OLED que acumuló numerosos premios y siguió siendo aclamado como uno de los mejores televisores para juegos de 120hz se informa que el próximo el IC4 OLED traerá mejoras significativas en términos de frecuencias de actualización aún no manejamos una fecha de lanzamiento del televisor el IC4 OLED pero se espera que el allí presente su línea de transmisores 2024 incluido el modelo C4 en el CES 2024 en enero esto apunta a un posible lanzamiento oficial a principios de 2024 alrededor del primer trimestre si tomamos en cuenta su predecesor del IC4 el IC3 se presentó en el CES 2023 en enero y posteriormente se lanzó en marzo del mismo año si el IC sigue un patrón similar para el C4 podemos anticipar razonablemente su lanzamiento alrededor de marzo de 2024 del mismo modo también se prevé que la fecha de lanzamiento del IC4 coincida con marzo de 2024 entre sus especificaciones nos dicen por allí que tendrá las características destacadas del IC4 en su frecuencia de actualización variable BRRR de 144 Hz según lo confirmado por la base de datos de certificación FreeSync de AMD esto marca un importante avance con respecto a la frecuencia de actualización de 120 Hz que se encuentra en los televisores LG OLED lanzados en el 2023 el televisor LG C4 LED con su frecuencia de actualización de 144 Hz parece estar dirigido específicamente a los jugadores del PC este movimiento hacia una frecuencia de actualización más alta coloca a LG en competencia directa con modelos como el Samsung S96 y S95C que también cuentan con capacidades de 144 Hz pues si amigos ahora quedamos en la expectativa del lanzamiento de este espectacular televisor de la línea LG el GLOFIC ... ... ...